Bienvenidos una vez más a la Fundación Pablo VI, a este espacio de encuentros para una nueva era. Todos tenemos, en alguna parte de nuestro ciclo vital, la necesidad de ser cuidados, especialmente en aquellos casos, en aquellos momentos en los que no podemos valernos por nosotros mismos, en situaciones de enfermedad, quizás cuando somos niños o cuando somos muy mayores, en situaciones de discapacidad. En íntima conexión con ello nos encontramos con la soledad. Más de 4,7 millones de hogares en España tienen a una sola persona y de ellos más de 2 millones son mayores de 65 años. Por eso hoy nos queremos preguntar cuestiones como ¿qué respuestas da la sociedad a estas situaciones, a estas necesidades de cuidado? ¿O quién cuida al cuidador? ¿O qué ha cambiado en las tradicionales redes familiares con relación al cuidado? ¿O si finalmente, si será la enfermedad del siglo XXI, la soledad? De todo ello hablaremos en este espacio de encuentros para una nueva era. ¡Comenzamos! Hoy tenemos con nosotros a unos invitados de honor, invitados muy especializados en el tema de la ética del cuidado, que es de lo que hoy vamos a hablar. Almudena Martorell, presidenta de la Fundación Adapar. Bienvenida, Almudena. Muchas gracias, Jesús. Y Federico de Montalvo, presidente del Comité Español de Bioética. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a vosotros. Lamentamos no poder contar hoy con José Carlos Bermejo, quien por razones personales no ha podido estar con nosotros, no ha podido acompañarnos esta tarde, pero sí conectaremos por videoconferencia con Monserrat Esquerda, la directora del Instituto Borja, una médico, pediatra, también experta en temas de soledad, en temas de suicidio. Conectaremos también con Cinta Pascual, la presidenta de la patronal de residencias, y finalmente con César Cid, un diácono especialista en counseling y en acompañamiento en duelo. Antes, Almudena, Federico, de comenzar el diálogo, vamos a ver un pequeñito vídeo con unos datos. El pasado año, Japón creó el Ministerio de la Soledad para afrontar la principal muerte de jóvenes en el país tras los accidentes de tráfico, los suicidios. El Reino Unido y Alemania también lo están estudiando. La pandemia ha puesto de relieve los problemas de soledad de nuestra sociedad. Hoy afrontamos el cuidado de las personas desde todas sus aristas. El cuidado en las residencias, donde han muerto por COVID 30.000 ancianos en el último año. El cuidado en el momento final de la vida. Hace apenas unas semanas se aprobó de forma definitiva una ley de eutanasia en España, y todo sin afrontar el déficit de cuidados paliativos que hay en nuestro sistema sanitario y el cuidado de todos los que viven solos o se sienten en soledad. Queremos afrontar la soledad de los jóvenes y adolescentes y, como contábamos de Japón, el suicidio. La silenciosa lacra que termina con la vida de al menos 10 personas al día en España. En silencio, en soledad. Hoy buscamos soluciones y, sobre todo, reclamamos medidas, políticas de acompañamiento y ayuda que, desgraciadamente, nunca aparecen en los programas electorales. Muy bien, pues comenzamos este diálogo de la ética del cuidado. Y lo primero a mí que me gustaría es delimitar qué entendéis por cuidar. Porque cuidar son muchas cosas, ¿no? Cuidar se cuida desde la familia, se cuida desde los profesionales, se cuida desde las propias leyes, desde el propio Estado. ¿Qué es cuidar y por qué necesitamos ser cuidados? Federico, por ejemplo, Almudena, me da igual. No, cuidar, yo creo que sobre todo acompañar y cuidar desde una perspectiva de salud significa que la falta de la imposibilidad de curación no supone el final, no supone un fracaso, sino que todavía continúa, todavía sigue un camino, que es el cuidar. Yo habitualmente he abordado más el tema del cuidado, esa perspectiva de que la curación puede llegar a un final, pero no por eso la persona llega a un final, sino que hay un acompañamiento. Almudena. Pues, bueno, supongo que habrá mil definiciones. En este caso yo venía pensando en que probablemente sean esos hilos invisibles que en el enjambre humano que somos nos vertebran, nos unen, ¿no? Y podemos tender a un mundo a lo mejor más suelto cada uno o más entrelazado y probablemente esos hilos que nos dejan, pues de alguna manera, ¿no?, pues sean ese cuidado que nos une los unos a los otros. Pero cuidar, no en todos los países se entiende de la misma manera, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando se habla de cuidar a los niños, pues culturalmente somos muy diferentes cuando vemos las imágenes de África, ¿no?, de cómo cuida una madre un niño o cómo los cuida en Occidente una madre un niño. Bueno, ¿podemos hablar de unos principios universales, unos principios mínimos universales del cuidado, en la ética, por ejemplo, del cuidado, Federico, o no? Hombre, yo creo que sobre todo a partir de las convenciones de derechos del niño y de derechos de las personas con discapacidad, el cuidado cambia en su visión de protección, exclusión del individuo en la toma de decisiones por acompañar en la autonomía al individuo. Yo creo que es la mayor riqueza a partir de las convenciones. Es decir, cuidar no significa excluir a la persona, todo lo contrario, es acompañarle en una toma de decisiones, en una autonomía que ejerce esa misma persona. Por lo tanto, yo creo que ese es un principio que al menos a través de las convenciones, conectándole indirectamente con el cuidado, sí lo asumimos todos los países que estamos en Naciones Unidas. Eso nos da por lo menos una visión ya más global o más internacional del concepto de cuidado. Y siguiendo con esa, intentando ahora en estos primeros pasos del diálogo con esta delimitación del cuidado, cuidado y paternalismo, y lo digo, te miro a ti Almudena, por el tema de la discapacidad en la que tú eres experta especialmente, cuidado y paternalismo quizás no sea lo mismo, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la discapacidad, es necesario también darles autonomía y algunas veces no ser tan paternalista. O sea, ¿cómo delimitarías esa, o sea, alguna experiencia que nos puedas contar sobre todo esto? Sí, bueno, probablemente, supongo que lo sacas porque es uno de los puntos más difíciles en, bueno, también de ser padre, ¿no? Pero cuando encima eres padre de alguien con discapacidad y ya intelectual, pues todavía más, ¿hasta dónde acompaño? Y soy andamio y lo que hago es fomentar autonomía y fomentar crecimiento, y dónde, al revés, ¿no? Lo que estoy es parando y haciendo que la persona no se desarrolle en todo ese potencial con el que venía. Es un temazo y, como decías al inicio, más probablemente esa cultural, ¿no? Que en determinadas culturas, donde ya hay más apoyos externos, podamos permitir irnos quitando y en otras, pues necesitemos estar. Pero en el ámbito de la discapacidad intelectual, yo creo que pecamos más de paternalismo por acabar con una anécdota que me contabas. Como sabéis, hasta hace poco, pues las personas con discapacidad intelectual no tenían derecho al voto y ahora pues ya se ha alcanzado. Y cuando se negó en el Tribunal Constitucional, nos fuimos ahí todos a manifestar y cuando ya cogió la palabra, sabéis que fue el caso de Mara, una chica con síndrome de Down, y cuando ya fuimos a hablar, cogió el micrófono la madre de Mara, que es algo muy simbólico que nos pasa en la discapacidad intelectual, que estábamos ahí todos reivindicando el derecho de Mara a decidir, pero quien coge finalmente el micrófono, pues eso en nuestro mundo está muy presente y desde luego es un debate que tendríamos que hacer mucho más a menudo. Sin duda, sin duda. Y ¿no os parece también que el tema de las redes familiares, que han sido un ámbito tradicional del cuidado, también ha cambiado mucho? Cuando preparábamos esto, alguien nos decía, bueno, estamos profesionalizando mucho el cuidado y quizás, bueno, el paternalismo hay que delimitarlo, pero no sé si tanto como hasta perderlo, porque el ámbito de la red familiar ha sido un ámbito esencial en el cuidado. ¿Federico? Bueno, es que lo que planteabas, hemos pasado de un estereotipo de exclusión, donde la persona con discapacidad no decidía, y se entendía que el cuidado era exclusión, a un modelo, un estereotipo de inclusión absoluta, que a mí también me preocupa, porque habitualmente a veces pasamos de una situación al extremo. A mí me gusta un punto intermedio, donde habrá personas que cuidarles significa respetar su autonomía, acompañarles y apoyarles en lo que sea necesario, y en otros casos significará un apoyo muy superior. Colocar a una persona que necesita cuidados en una situación de plena autonomía es consagrar su vulnerabilidad. A mí se me preocupa. Y el tema de los cuidadores, pues ahora precisamente en la estrategia para la vacunación de la COVID, en el grupo de expertos, uno de los problemas que hemos tenido es discutir si vacunábamos a las personas con gran discapacidad y a sus cuidadores, y quieren a los cuidadores, porque han aparecido muchos cuidadores, que no sabemos si son cuidadores, y que invocan, que cuidan de manera permanente a esas personas para ser vacunados. Entonces hemos recogido, por ejemplo, la palabra cuidador profesional, cuando sabemos que el cuidador profesional solo se lo pueden permitir algunas personas. Entonces resulta paradójico que a veces los que necesitan ser cuidados no les cuidan, y cuando aparece algo como es la vacuna, nos aparecen cuidadores por todas partes, digo que es una figura interesante. Oye, ¿y cómo hacer esa delimitación? Porque, claro, entre el cuidador profesional, pero hay muchos cuidadores, efectivamente, como tú dices, que no es cuidador profesional, ¿no? Y que tienen en sus casas a una persona enferma o con discapacidad o en situación de ser cuidada. ¿Y dónde pones el límite? No, hemos dicho que es cuidador profesional, sin perjuicio que las comunidades autónomas, valerando caso a caso, porque cada caso es distinto, podrán vacunar a personas que sean familiares, cuidadores. Pero lo que no tiene sentido es que en un contexto de pandemia donde hay que extremar el celo y no tener contacto, te aparezcan siete, ocho, diez cuidadores, incluso gente que a lo mejor nunca ha ido a verle. Entonces hemos puesto cuidador profesional. Es que lo hemos discutido mucho para evitar también la alteración de la priorización. Entonces hemos puesto cuidador profesional, teniendo en cuenta que las comunidades sí que podrán, en algún caso, vacunar a dos cuidadores, a tres, depende de cada contexto. Pero es difícil. Es paradójico que aparecen y desaparecen los cuidadores. En el ámbito también de la discapacidad, Mudena, ¿también habéis tenido esos problemas? Aunque yo creo que hay, sobre todo tú que tienes más centros especiales de empleo, casi todos son cuidadores profesionales, en esa definición que da Federico. Sí que es verdad que, bueno, y supongo que en mayores y más ámbitos que veremos, está el debate detrás de esa externalización del cuidado, como el outsourcing de las empresas, de cuánto debe ser algo que esté en la familia, que esté en lo natural y cuánto debe ya acoger el Estado y ocuparse de esas personas. Es un debate continuo en la discapacidad intelectual en el que hemos dado bandazos desde la institucionalización, que todos conocemos desde un modelo más médico, donde todas las vulnerabilidades son más vistas como una enfermedad que el sistema, como no puede afrontar, pues se institucionaliza. Como sabemos, en los 80 ya se entendió que todo volvía a la comunidad y ahora nos hemos quedado ahí en ese momento entre las grandes residencias que también nos pasan la discapacidad intelectual, unos modelos más independientes en la comunidad. Pues es todo un debate que, además, yo creo que el COVID nos ha revuelto mucho y nos ha devuelto a la cara muchas preguntas de este tipo que tendremos que volver a reflexionar y retomar. Entrando, con vuestras respuestas, entrando justo al tema este, al tema del COVID, al tema de la pandemia, que plantea mil cuestiones, mil problemas, pero quizás una de las más importantes es el cómo se ha cuidado en esta pandemia a las personas más vulnerables. Yo recuerdo al principio el clásico debate de a los que tienen perros se les deja salir para pasearlos y a los niños pequeños no, o a las personas mayores. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Cómo hemos gestionado la pandemia como sociedad, Federico? Como estamos en época de esperanza, hay una esperanza en que las cosas yo creo que se hicieron extremadamente mal, todo fue muy abrupto y se están haciendo mejor. Extremadamente mal, yo señalaría dos motivos esenciales, o dos ejemplos. Uno es la decisión que se adopta, no muy afortunada, pero sin ninguna mala intención, de establecer unos criterios en el acceso a unos recursos de salud, como son los respiradores, donde se plantea una presunta posible exclusión de personas con discapacidad. Se les niega el cuidado mínimo. Y un segundo momento también, que es cuando se deniega y se sigue haciendo todavía, aunque algo es avanzado, el acompañamiento, que es cuidado. Las personas que están en el final de su vida no se les permite que sean acompañados por familiares con el impacto que tiene en esa persona y en el familiar. Y eso se toma esa decisión partiendo de una especie de transformación de lo que es un problema, que admite varias soluciones, caso a caso, en un dilema, que admite soluciones extremas. Si entra es muerte, por lo tanto no entra, eso no es. Entonces, eso es uno de los problemas que hemos vivido. Es decir, una toma de decisiones precipitada, una transformación de problemas en dilemas, y se ha visto muy afectado a las personas más vulnerables y el área de los cuidados. Ahora, ¿qué estamos viviendo? Pues yo creo que algo distinto. De hecho, la vacuna, yo creo que la estrategia vacuna, con sus dificultades, con sus críticas, es un ejemplo de cómo hemos ido la sociedad a cuidar a los más vulnerables. Hemos ido a las residencias a vacunar a los mayores que están ahí. Estamos yendo a vacunar a los más mayores a sus casas. Vamos a vacunar a las personas con gran discapacidad. Vamos a vacunar en breves, pero a las personas con enfermedades graves. La sociedad ha aprendido en un año que tiene que cuidar a los más vulnerables que quienes más se lo merecen son los más vulnerables. Y yo creo que al menos nos queda esa esperanza de que hemos aprendido una lección, cosas se hicieron mal, y como lo que hay que mirar es ahora, no lo que se hizo atrás, ahora yo creo que estamos todos haciéndolo mejor. Yo creo que fueron emocionantes. Contabas tú, para mí resultó como profesor de Derecho Constitucional emocionante ver a una persona con discapacidad a votar. Pues me pareció tan emocionante ver a una persona mayor en una residencia ser vacunada y además dar ejemplo de lo inteligentes que son nuestros mayores. En este momento que vivimos una especie de edadismo, de odio en cierto modo, exclusión del mayor, que los mayores dieran ejemplo de sensatez frente a la desconfianza en la vacuna, que era una cosa bastante insólita, y que esos mayores nos hicieran ver, pero es que hay que vacunarse. Esos señores con años de experiencia nos dijeron, pero ¿cómo no nos vamos a vacunar? ¿Cómo nosotros que hemos vivido lo que son las epidemias no nos vamos a vacunar? Fue para mí precioso. Y fue recuperar un poco la esperanza en esta sociedad. Muy bien, pues hablando precisamente de esta situación, Federico, y de las personas más vulnerables, como bien dices, una de las más vulnerables y de las que nos han dado un gran ejemplo son las personas mayores. Tenemos a Cinta Pascual, la presidenta de la patronal de las residencias. Hola, Cinta, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar contigo. ¿Cómo hemos vivido? Estabas escuchando, me imagino, la respuesta anterior de Federico. ¿Cómo hemos vivido todo esto, Cinta, en las residencias? ¿Cómo ha sido la pandemia en las residencias? ¿Qué nos puedes decir? Que serán muchas cosas, ¿verdad? Bueno, os puedo contar muchas cosas, pero yo creo que sí, lo que queremos es priorizar la situación que hemos tenido en relación a la ética del cuidar, en relación a dónde están estos derechos que han sido vulnerados. Yo creo que de esto, yo os puedo explicar el desastre del COVID. Yo creo que, yo no sé si es que me está saliendo todo, os quiero ser muy sincera, pero yo creo que no lo hemos hecho bien, nada bien, nada bien. Es decir, yo en estos momentos estaba pidiendo auxilio a todos los ministerios de este país, a todas las comunidades autónomas, y parecía o me sentía como una pelota. Responsabilidad de unos, responsabilidad de otros. En cambio, nuestros mayores no eran trasladados a hospitales, no teníamos médicos y enfermeras, básicamente, porque el Sistema Nacional de Salud no lo prevé así. Es decir, no una coordinación sociosanitaria que yo hace más de 20 años que la reivindico. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que tener claro que esto pasó, y esto ya no lo dice la patronal del sector, sino que siempre nos pueden decir que nosotros éramos parte implicada, pero les aseguro que lo dicen Médicos Sin Fronteras, lo dice Amnistía Internacional, Naciones Unidas, lo dice absolutamente todo el mundo. Que lo diga todo el mundo no implica que no tengamos que entrar en este debate, si esto ha estado bien o mal. Porque yo tengo siempre, y como miembro del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña desde el día que se fundó, yo tengo una línea muy clara. Es decir, es importantísimo, la gente puede aceptar malas y buenas noticias, pero no sorpresas. Y nosotros nos encontramos con una situación, nosotros y las personas mayores que viven en residencias, que de repente el virus era mortal en las residencias. De hecho, el 70% de las personas que murieron estaban en residencias de mayores. Y esto, ¿tendríamos que estar preparados? Nuestros gobiernos tenían que saberlo. No lo sé, pero a mí me cogieron Médicos Sin Fronteras en un momento de desesperación y me dijeron, Cinta, entiéndelo, estáis solos, estáis solos. Hasta que no haya estos dispositivos adicionales que se están creando en los hospitales, no atenderemos, o no se atenderá a las residencias de mayores. Y yo creo que este baño de realidad, y a veces es difícil, porque es duro, y hay gente que me dice, otra vez, otra vez, ¿no? Pues mira, ahora más que nunca, estoy apta de que volvamos a esconder las cosas. En estos momentos en España hay 350.000 personas que aún están en el limbo de la dependencia y están 427 días sin recibir las ayudas. Por ejemplo, algo que yo ya me siento otra vez al Día de la Marmota, reivindicando cosas que reivindicaba hace años. En cambio, les han vulnerado todos los derechos a la sanidad universal, al derecho a morir con dignidad, y volvemos a estar otra vez en el mismo sitio que estábamos hace un año. Pues mira, yo creo que no, que el COVID tiene que servir para poner otra vez, o para poner las cosas donde se merecen. Yo siempre he pensado que los mayores son invisibles, y no es que los sean los mayores. Yo creo que la sociedad en general, el hecho de las arrugas, el hecho de la dependencia, esta etapa de vida nos da miedo. No estamos preparados ni para la muerte, desgraciadamente, ni para la dependencia. Y entonces, cobramos, ponemos un tupido velo y decimos, si tenemos suerte y morimos sin dependencia, pues mire, ¿sabes qué? Que estará pasado. Pero esto no dicen las estadísticas. Las estadísticas dicen que en toda seguridad los últimos cuatro años de vida y más con un sobre envejecimiento, pues necesitará servicios profesionales. Y nuestro país tiene que prepararse para este sobre envejecimiento. Y se ha comprobado que no lo estábamos preparados, no lo estábamos. Es cierto que es una pandemia mundial y que no estaba preparado nadie, es cierto. Y yo he tenido conversaciones con mayores porque he sido de las que me he puesto el mono y me he ido a los centros. Y había gente que me decía, mira, Cinta, si es para mi nieto, para mi hijo, para mí, que sea para ellos. No tengo ninguna duda, como decía creo Federico que nos daban otra vez lecciones de lo que está bien y mal, no tengo ninguna duda que ninguno hubiera preferido quedarse en una cama de hospital que no sus hijos o sus nietos o los nietos y los hijos del vecino. Pero tampoco nadie les preguntó, ni a nosotros. Nosotros simplemente nos dejaban enganchados a un teléfono que podíamos estar 24 horas hasta que te llegaba una ambulancia y te decía, lo siento mucho, ¿cuántos años tiene? 67. ¿Qué dependencia tiene? Grado 3. Lo sentimos, está colapsado el sistema. Pero esto era la realidad y esto yo creo que lo importante es que esto se diga claro y no pasa nada, aceptemos que colapsó el sistema. No colapsó en toda España, no es cierto. Hubo comunidades autónomas, hubo regiones, yo misma tengo centros en alguna parte y en otra y llamabas y te llegaban los sanitarios y te ayudaban y buscábamos soluciones al problema y en otras partes, pues Madrid, Barcelona, Castilla y León, colapsó totalmente el sistema y al final, gracias que se superan los protocolos porque parecía que nosotros estábamos, bueno, pues un poco mintiendo, ¿no? Mintiendo. Pero fíjense ustedes que la realidad es esta, es que esto ahora ya no es una duda, aunque haya gente que aún no lo reconozca. Y Cinta, perdona, la verdad que es sobrecogedor tal y como lo estás contando porque nos hace recordar todas aquellas imágenes que veíamos y testimonios que todos hemos leído o hemos visto por televisión. ¿crees que es un tema más de incapacidad de gestión, es un tema más de insuficiencia de recursos, han sido las dos cosas, ¿qué es realmente lo que ha fallado? Es decir, si tuviésemos que comenzar la historia, si nos situásemos ahora mismo en aquel día 14 de marzo donde se nos declaró el estado de alarma, ¿qué es realmente lo que ha fallado? Yo creo que para empezar un desconocimiento total del que era COVID, de hecho, se ha ido avanzando y yo me acuerdo cuando di el primer dato de una residencia con PCR y encontramos que el 40% de los mayores eran asintomáticos y nosotros teníamos aislamiento en tos y fiebre, ¿no? Nos dimos cuenta que la sectorización era una tontería porque había asintomáticos en las plantas donde teóricamente no había COVID, ¿no? Por lo tanto, yo me acuerdo con grandes expertos del sector de sanidad decir, oye, nos habéis dicho esto y nos decían, si es cinta, pero es que no lo sabíamos. Por lo tanto, hay una parte tremenda de desconocimiento del COVID, esto no hay que negar, es así, de hecho, estamos todos, ya sabemos muchísimo más, pero en aquel momento sabíamos realmente poco y después, pues, la priorización era una realidad, se priorizó por edades, yo creo que está clarísimo, podíamos, yo digo siempre que incluso hay momentos, yo me acuerdo algunas llamadas de teléfono con familias que conozco que les preguntaba qué os parece, cómo está la situación, tiene COVID, qué hacemos, y me acuerdo que alguna familia dijo, cinta, dejarlo aquí, tranquilos, porque aquí lo conocéis, aquí lo cuidaréis hasta el último momento, pero había gente que quería ir al hospital, que quería, que quería luchar por su vida y nosotros no podíamos derivarlo y la impotencia de esta situación pues es tremenda, por eso digo que fallaron los recursos, también teníamos bastantes recursos, ni bastantes médicos, ni bastantes enfermeras, ni bastantes camas de hospital, pero no se pensó en aquel momento que las residencias, que éramos un entorno comunitario, evidentemente, si no sectorizabas, no podías solucionar, ayer yo estaba en Madrid en el Congreso de la Dependencia y hablaba con una congregación de hermanas y me decían para ellas lo difícil que era que no pudieran pasar por este pasillo, tendrían que pasar porque era su casa y claro, había gente que esto no lo podía entender y ellas me decían y de repente me cierran la puerta de mi cocina y me dicen es que es una zona sucia y a ver, a ver, o personas con demencia avanzada cerradas en habitaciones porque si abrías la puerta podía haber contagio. Ustedes saben lo que es trabajar en dependencia y oír una puerta, cómo te están dando golpes y tú no puedes hacer nada porque parece ser que te estás criminalizando si abres esta puesta y dejas de pasear, por ejemplo, con una entidad como nosotros que no trabajamos en contención física, que tenemos la ética del cuidar muy encima de nuestra mesa, pues esto ha sido ha sido duro. En cambio, cuando hablabas con sanidad no estaban hechos los protocolos para trabajar con personas con demencia, no, los protocolos eran mayores y resulta que el 67% de las personas que viven en una residencia tienen demencias avanzadas, por lo tanto, no tendrían que haber un protocolo para residencias de mayores, tendría que haber un protocolo para personas que viven en residencias con diferentes patologías. Y en relación con esta insuficiencia de recursos con la que nos encontramos, porque evidentemente esto nos sobrepasó, como tú bien reconoces a todos, también ha habido, y eso me gustaría destacarlo en positivo, ha habido situaciones heroicas dentro de las residencias del personal, de los profesionales de las residencias, gente que se ha quedado allí en las residencias a vivir para cuidar precisamente a estas personas desatendiendo, precisamente por lo que decía, para cuidar a estas personas desatendiendo a sus familias. La verdad que han sido situaciones de mucho valor. Bueno, yo digo y como representante de las residencias en toda España, yo digo que siento orgullo y algunos pensarán y las noticias aquí ya y los muertos, miren, no saben ustedes bien qué ha sido. Siento orgullo de un sector que además no tenemos, no nos equivoquemos, no es curar, los médicos y las enfermeras todos los aplaudíamos a las ocho de la noche, yo a la primera, pero ¿cuántos estaban aplaudiendo auxiliares de geriatría, cuidadores profesionales que estaban atendiendo a las personas mayores, 385.000 en este país? ¿Cuántos aplaudían? Yo creo que es una evidencia muy clara que tenemos un problema de reconocimiento, pero no las residencias porque nosotros atendemos a domicilio, atendemos en centros de día, atendemos trayendo la comida a domicilio, intentando prolongar al máximo la estancia en casa hasta ir a una residencia, es decir, el mundo de los cuidados no es solo el mundo de las residencias, aunque sí es cierto que es lo que más ha sufrido, no está en el mismo nivel el cuidar y el curar y esto es un trabajo que tendremos que hacer todos para poder empoderar y dar este valor al cuidar porque para empezar no cobran el mismo sueldo, un auxiliar en un hospital o un auxiliar en una residencia, mire si esto es fácil, si lo quieres hacer bien, pues para empezar tienes la posibilidad de equiparar estos salarios para que todos en principio puedan sentirse reconocidos de la misma manera. Pues Cinta, muchísimas gracias por este testimonio porque la verdad que es un testimonio esencial no solo en la ética del cuidado como tú bien dices ahora al final, sino lo que ha sido en la pandemia el cuidado que habéis hecho por parte de las residencias a nuestros mayores. Muchas gracias. Gracias. La verdad que ha sido tremendo todo el tema de la residencia en los centros me imagino vuestros en los centros especiales también se habrán vivido situaciones difíciles ¿no Almudena? ¿Alguna cosa alguna experiencia especial que nos quieras contar sobre este momento de pandemia? Sí, en el mundo de la discapacidad intelectual que probablemente mucho sea extrapolable también al de los mayores estaba ese debate que señalabas antes de cuánto hay que externalizar el cuidado cuánto tenemos que darle al sistema para que cuide de las personas con discapacidad intelectual y cuánto todavía debe quedarse en las familias de hecho se sabe que los latinos tenemos todavía mucho más en la familia y la familia cuida más y los sistemas a lo mejor más anglosajones o más nórdicos es el Estado y quien cuida más y en la discapacidad intelectual ha habido mucho esto las grandes residencias frente a modelos que cada vez prosperan más por ejemplo en la fundación nuestra pues sí que hay mucho por ejemplo vida independiente que hablando de lo que decías del paternalismo pues muchos se plantean cómo va a vivir independiente una persona con discapacidad intelectual pues muchos ya habían hecho ese recorrido por supuesto con apoyos en la comunidad y paradójicamente han pasado mucho mejor la crisis que las grandes residencias en nuestro caso que se han visto mucho más afectadas y que han vivido situaciones muy similares a las que decía Cinta que también han pasado bastante desapercibidas pues toda la como se ha vivido casi militarizadas las residencias de personas con discapacidad intelectual y en cambio todos esos que decían pero estáis locos cómo están viviendo independientes cómo van a pasar la pandemia pues han estado a la altura de sus sueños y han demostrado que podían vivir independientes y paradójicamente ha resultado ese modelo comunitario mucho menos dañino si lo miramos desde el punto de vista del COVID que ese modelo de las residencias por eso ese inicio de reflexionar cuánto del cuidado habría a lo mejor que repensarse viendo todo esto que ha pasado y cuánto a lo mejor tendríamos que volver a coger como seres humanos y ciudadanos y cuidarnos y quitárselo al sistema y volverlo a coger y asumir por lo menos en el ámbito de la discapacidad intelectual en el de los mayores no me atrevo yo a meterme tanto pero algo intuyo que también a lo mejor pues devolver a los mayores siempre que se pueda entiendo que hay situaciones que no a sus casas pues también a lo mejor es algo que que podíamos pensar como sociedad y escuchándole a Cinta y a Federico quizás el modelo de las residencias bueno no sé ha cambiado mucho de antes de cuando se abandonaba allí al señor mayor o a señora pero quizás no podríamos plantearnos otros modelos se habla mucho también de las comunidades compartidas a lo mejor desde ese punto de vista podemos también avanzar un poco en ese cuidado más general hacia los mayores es que yo creo que una de las grandes conquistas de nuestra democracia ha sido el modelo sanitario que ha podido fallar pero sigue siendo un gran modelo el modelo sociosanitario no está construido o sea no hay un sistema hay unas instituciones unas muy buenas otras que pueden ser algo peor pero la diferencia que puede haber entre unas y otras es mucho muy superior a la que puede haber entre un buen hospital público y un hospital algo peor y luego yo creo que falta la idea de sistema y de coordinación es decir estamos fragmentando dos modelos el sanitario y el sociosanitario que tienen que ir de la mano y que solo van de la mano cuando ocurre una cosa como esta o cuando a una persona mayor le ocurre algo una cosa es que una residencia sea asistida que todas son asistidas prácticamente y otra cosa que el sistema de salud esté aparte de esa residencia entonces yo creo que lo que nos queda por desarrollar de verdad es una estructura sociosanitaria o un sistema nacional sociosanitario como definimos en el año 86 con la ley general de salud de sanidad y que construimos un gran sistema nacional con sus defectos pero un gran sistema nacional yo creo que falta la idea de sistema que no es un sistema aparte del sanitario son dos sistemas o un único sistema coordinado y por lo que habéis apuntado antes y apuntado Cinta es que esta sociedad es una sociedad del envejecimiento acelerado es decir esta sociedad tiene que enfrentarse a que va a contar con un número de personas mayores muy superior al número de personas jóvenes pero muy superior y además algunas de ellas porque determinadas políticas de promoción de la salud se han instaurado tarde con una importante cronicidad somos una sociedad que vive mucho de las que más vive del mundo con una gran esperanza de vida pero por ejemplo con un alto nivel de cronicidad dirá que estamos pensando siempre de cara a uno o dos años y tres nos cuesta un poco y es que es la diferencia por ejemplo con los países escandinavos que ellos normalmente piensan de cara a diez años porque el sistema educativo en los países escandinavos funciona porque no piensan en dos o tres piensan en diez veinte veinticinco si no afrontamos este reto esta sociedad no va va a colapsar porque es que el reto ahora mismo es que vamos a encontrar con un grupo de mayores que va a ser la fuerza de la sociedad la fuerza política la fuerza social de la sociedad y que no tiene un mecanismo para que en el contexto en el que se encuentre pueda ejercer sus derechos y pueda desarrollarse como individuo decía Federico cuando introducía este diálogo que dentro de las personas que viven mayores de 65 años son más de dos millones de hogares los que viven con estas personas solas y la pregunta que me hacía por introducir el concepto también de soledad en esto del cuidado si soledad es vivir solo o hay gente que vive acompañado pero también vive solo me gustaría que me definierais un poco qué es la soledad desde vuestro punto de vista la soledad no es un contexto yo creo que la soledad libremente elegida es una maravilla lo que pasa que la soledad no significa vivir solo significa vivir sin esas redes de apoyo sin esos vecindarios que han existido y que a veces existen menos uno puede estar solo en su casa y estar rodeado de muchísima gente y uno puede estar en su casa con mucha gente y estar solo por tanto pero es verdad que hay un gran problema que es la soledad de hecho a mí me gusta y la he puesto alguna vez en alguna presentación esa escultura en esa ciudad maravillosa de Bilbao de una mujer una escultura hiperrealista de una anciana una mujer mayor sola en un banco que la idea es que la gente se vaya a sentar con ella para hacer ver a la gente que los mayores están solos que se muera una persona sola en su casa ya como un hecho habitual y que la muerte se tenga noticia de ella pasado días o meses es un hecho que a la sociedad le tendría que hacer plantearse dónde estamos y es una noticia que pasa como mera anécdota y eso es una realidad que tenemos y en la discapacidad mudena cómo se vive la soledad porque no solo me imagino afecta a los mayores que estamos hablando ahora yo creo que nos afecta a todos el tema de la soledad y eso es y además probablemente no en ese foco que es el estado de bienestar pues en el centro está el wasp lo que representa nuestra sociedad y le llegan los claroscuros pues a los mayores a las personas con discapacidad que se han ido descolgando del sistema y que retomando lo que comentabas al inicio del cuidado visto como ese enjambre que nos une pues probablemente la soledad sea la otra cara de la moneda el cómo si no existe el cuidado nos vamos desgajando y siempre al final son los claroscuros los vulnerables los que están en riesgo de exclusión los primeros en caer y en caer en ese estado de soledad que se van saltando afecta especialmente a personas con discapacidad la soledad la soledad puede incrementar esos problemas de salud mental bueno yo creo que nos afecta a todos pero especialmente a los discapacitados sí por esa parte de que no dejan de ser un colectivo más en riesgo de exclusión paradójicamente sí que a la discapacidad en su conjunto a las personas sordas a las personas con discapacidad física a las personas ciegas les afecta mucho sin embargo el colectivo de personas con discapacidad intelectual por ese paternalismo que señalabas al principio es una soledad diferente es casi una soledad llena de ruido no siempre acompañados siempre hipervigilados pero al final bueno pues probablemente muchos más solos porque no les dejamos tampoco tejer esas redes habituales de sal entra, bota vete a comprar a la panadería todas esas redes en cambio las tienen mucho más mermadas las personas con discapacidad intelectual muy bien tenemos a Monserrat Esquerda Monserrat hola hola buenas tardes hola qué tal cómo estás Monserrat estamos hablando de la soledad estamos hablando de los problemas de salud mental de cómo hay esa interconexión entre soledad y salud mental qué nos puedes contar de todo ello hemos vivido yo creo tiempos muy difíciles y es muy difícil yo creo también hacer un buen análisis de todo lo que estamos pasando mientras lo estamos viviendo os estaba escuchando con mucho placer pero os oía quizás demasiado hablar en pasado estamos aún en pandemia sí que la pandemia yo creo que si algo nos ha enseñado es que nos va poniendo un reto después del otro y los retos son muchos casi no estamos asumiendo uno que nos llega al siguiente y han sido varios a la vez así que por lo que aún estamos viviendo en pandemia aún en este momento hay personas solas en centros hospitalarios o mínimamente acompañadas aún hay dificultades en residencias y cuando todo esto aún sigue en marcha yo creo que lo que está emergiendo más y ha emergido más últimamente son los problemas en salud mental que aparte se prevé la cuarta ola famosa que ya lo comentábamos es seguramente también algo que no ha aparecido por ejemplo es toda la patología no atendida si me refiero a nuestro habitual de curar y cuidar ha sido sustituido por toda la actividad COVID y aparte está emergiendo ya toda toda la parte de salud mental Monserrat tú eres experta en tema de suicidio entre otras muchas cosas y nos están los datos nos dicen que han aumentado mucho los suicidios en esta situación como tú todavía bien señalas presente de pandemia en la que tenemos ¿qué nos está pasando? Bueno en algo de salud mental infantojuvenil y yo creo que se está viendo sobre todo ese aumento en intentos de suicidio yo creo que la parte que ha emergido más en salud mental y sobre todo en infantojuvenil han sido trastornos de conducta alimentaria anorexia principalmente intentos de suicidio en esta franja de infantojuvenil pero bueno cuadros más de depresión de ansiedad y así entramos en todo el tema del impacto en la salud mental y el distrés moral en profesionales profesionales que cuidan yo aquí escuchaba antes a Cinta y yo no distinguiría tampoco entre profesionales sanitarios sociosanitarios y sociales pero el impacto en estos profesionales en salud mental es muy muy elevado y aparte yo creo que todos activamos una serie de estrategias para sobrevivir y es cuando estas estrategias se van soltando o vamos claudicando cuando están apareciendo todos estos trastornos en salud mental ¿y estamos cuidando bien a esos cuidadores como tú dices? ¿qué estamos haciendo mal? ¿qué estamos haciendo bien? De hecho la pandemia impacta y tensiona todos esos puntos débiles que teníamos anteriormente yo creo que Cinta identificaba muy bien una serie de puntos débiles que teníamos de interconexión por ejemplo entre sistema social y sistema sanitario tensiona y hace explotar pero ya veníamos de una crisis previa que como tal el burnout en profesionales sanitarios y sociales era elevadísimo nos movíamos entre un depende de las encuestas el mínimo es un 20-30% y un máximo es un 80% antes de la pandemia de profesionales quemados quiero decir que antes de la pandemia en el mejor de los casos uno de cada cinco profesionales estaba quemado ya presentaba dificultades para asumir su carga de trabajo es difícil es difícil poder intentar ya comentar qué cifras vamos a movernos pero seguramente serán muchísimo más altas y todo el tema y Montserrat perdona que te interrumpa todo el tema de la salud mental relacionado con esta situación de pandemia donde se ha incrementado en cierta medida la teleasistencia cómo ha afectado el otro día veíamos los datos en Japón de la creación del Ministerio de la Soledad donde bueno pues gestionaba precisamente todo esto personas que están solas personas que se encuentran con situaciones bien sea de salud mental o no pero el cómo tienen que acudir a la asistencia a través de directamente de la teleasistencia o a través de los robots que les acompañan hay una parte que yo creo que es positiva me refiero hay un refrán que siempre me decía mi madre tenía que decírselo yo a ella pero era los hijos deben parecerse más a sus tiempos que a sus padres y yo creo que también teníamos sistemas sanitarios o sociales de atención más basados en sus padres que en sus tiempos con lo que todo este telemedicina teleasistencia yo creo que nos ha abierto una puerta en positivo primero porque cuando era imposible atender pudo realizarse atención yo creo que fue entrar de lleno pero por otra parte queramos o no con los medios que tenemos hoy en día monitorizar enfermedad crónica el contacto directo accesibilidad evitación de viajes yo creo que la telemedicina teleasistencia tiene un recorrido muy importante la parte fundamental es determinar qué procesos pueden atenderse remotamente qué personas porque no todas las personas pero no minusvaloremos por ejemplo a las personas mayores porque han mostrado una capacidad incluso de adaptarse a todos estos medios que estamos enorme todos tenemos más habilidades se mueven muy muy bien por whatsapp por zoom por personas muy muy mayores se han adaptado a ello por edad no consideremos que no puedan recibirlo porque lo hacen y lo hacen muy bien qué procesos en qué circunstancias y qué tipo de personas evitando sobre todo que no fomentemos una brecha digital y que es otro de los riesgos Montserrat una última pregunta no te molestamos más también vemos en las noticias en los informativos últimamente el consumo de ansiolíticos el consumo de medicamentos para dormir mejor tú eres experta en estos temas qué nos puedes contar yo tampoco estigmatizaría a los psicofármacos los psicofármacos han ayudado muchísimo muchísima gente si están bien pautados y controlados porque a veces cuando hablamos del estigma en salud mental pero estamos estigmatizando los psicofármacos bien pautados pueden ayudar a muchísima gente pero claro requieren una atención aparte de pautar un fármaco sí yo creo que otro de los grandes retos que seguramente va a tensionar y veremos más los fallos va a ser la atención en salud mental igual que teníamos agujeros enormes que siguen habiendo en la interdependencia en residencias en cuidados hay también un agujero enorme de las necesidades en salud mental y ahora vamos a tensionar este sistema yo creo que tenemos que ser conscientes que el siguiente que va a tensionarse es este y veremos muchísimo más claramente sus fallos pero demonizar o estigmatizar los psicofármacos no un fármaco de por sí no tiene por qué ser malo puede estar muy bien y ha ayudado muchísimo a muchísimas personas muy bien pues muchísimas gracias Monserrat por este rato muchas gracias hasta la próxima a vosotros le comentaba lo del tema del ministerio de la soledad en Japón me hizo gracia cuando estuve leyendo las noticias sobre este tema y como claro culturalmente la cuestión que planteábamos al principio es muy distinta de lo que ocurre por ejemplo en Occidente pero sí que es verdad que las familias por ejemplo aquí en España tú lo decías antes Almudena donde han sido siempre una red extraordinaria cada vez esa red familiar va fallando más por miles de razones entre otras cosas porque la familia tradicional tal y como la conocíamos pues cada vez tenemos otros modelos de familias que no se dan la pandemia ha afectado especialmente esta situación ¿no? Sí y en relación con lo que decía Montse a mí es que algo me preocupa mucho de cara al futuro porque vemos que la estructura del sistema no está preparado avanzamos hacia una situación en la que la salud mental cada vez se va a ver más afectada hay más mayores la discapacidad va a estar ahí la cronicidad y una de las posibles opciones que además esta pandemia lo ha acelerado es la digitalización y la robotización que va de la mano de manera que alguno puede pensar que todas estas estructuras del cuidado van a poder mantenerse y desarrollarse mejor en el futuro usando las nuevas tecnologías y ahí está el gran peligro porque al final las nuevas tecnologías que han fallado en la previsión de la pandemia nadie ha sido capaz de ver esto luego nos han acercado humanamente a la pandemia hemos podido seguir dando clase hemos podido brindar con los amigos un familiar ha llegado a ver a través del iPad a su hijo a su padre se ha podido despedir el problema de todo esto que se plantea como gran alternativa para el cuidado y acabemos cuidados por máquinas de hecho hay un nuevo derecho que ya está recogido en el ámbito de la protección de datos que es la mínima evaluación humana que habría que a lo mejor reconocerlo dentro de los pocos nuevos que yo no soy muy procliva reconocer nuevos derechos porque yo creo que va a encontrar la teoría de los derechos que sería el derecho al mínimo cuidado humano es decir yo puedo una máquina el móvil un iPad un robot me puede ayudar en el cuidado pero yo necesito el calor humano nosotros somos seres humanos el robot nunca va a sustituir entonces también tenemos que empezar a desarrollar una estructura que garantice un cuidado binamente humano porque el peligro puede ser ahora mayor cuando hemos visto que la digitalización ya es imparable a mí eso me preocupa ella comentaba hay situaciones en las que una buena teleasistencia puede ayudar de hecho muchos yo creo de los problemas que ha habido de las segundas víctimas de la pandemia que no son las víctimas de la COVID sino las víctimas de las enfermedades no diagnosticadas en la pandemia a lo mejor se podría haber mitigado con teleasistencia eso se hizo un poco tarde pero no puede llegar la teleasistencia a imponerse como paradigma ni el robot como paradigma que cuida una persona con discapacidad que necesita un cuidado necesita calor humano en Japón hay experimentos interesantes como por ejemplo camareros robots que quien está detrás es una persona con la esclerosis lateral hemiotrófica le está dando dignidad a la persona con la esclerosis que maneja con los ojos el robot y que atiende a los clientes comunicándose a través de su sistema y el cliente o la persona mayor sabe que el que le está cuidándonos el robot sino esa persona que también es vulnerable que le estamos dando dignidad con ese trabajo y a través del robot creamos una conexión humana pero ese robot que es el que me contesta a mí el teléfono al teléfono cuando yo quiero quejarme de algo que no me atiende nadie en la empresa sino el robot eso destruye lo afectivo y destruye lo humano por eso digo que ahora hay herramientas para paliar el déficit de cuidado pero las herramientas pueden llegar a ser peores que la soledad o el descuidado porque es el cuidado por máquinas es la asistencia por máquinas la conexión por pantallas yo creo que eso también tenemos que reflexionar y empezar a hablar de ese derecho a un mínimo cuidado humano a un mínimo calor humano que existe en la presencia humana el derecho a la humanización a la humanización de cuidado en la discapacidad esto es fundamental de hecho me estaba recordando el gran libro de filosofía de la discapacidad se llama seres racionales y dependientes porque hace toda una reflexión en este debate de si el ser humano que en esencia que es si el bípido implume o el ser animal racional pues McIntyre dice que lo que nos define es la dependencia lo que realmente nos hace humanos entonces podemos tender a un modelo de humanidad más del macho alfa donde vas dejando atrás al lobo que se ha roto una pata o volviendo a ese enjambre que probablemente sea nuestro modelo que crear un enjambre en el que pueda brillar la abeja ya mayor la abeja que le falta un ala conseguir ese enjambre en el que todas las abejas aporten pues es un poco el modelo al que tendemos pero se nos puede desdibujar ese futuro que yo creo que como sociedad además en el COVID se ha demostrado en este debate entre el utilitarismo o un modelo más de Rawls o como lo queráis llamar donde somos un enjambre en el que somos dependientes y eso es la esencia de lo humano y nos debemos cuidar los unos a los otros o el sálvese quien pueda yo creo que como sociedad claramente hemos pactado que somos ese enjambre bueno pues ahora que lo creemos vayamos a por ello y peleamos lo debemos pelear una cuestión antes de pasar a otros aspectos porque el tiempo vuela en el ámbito del cuidado como el acompañamiento por ejemplo al final de la vida o el tema de los niños sí que me gustaría y ahora que te tengo Federico que te hemos visto muchas veces en estos últimos días en informativos con el tema de la priorización de la vacuna ¿lo estamos haciendo bien? Hombre yo soy parte esta mañana me he levantado muy pronto a revisar la actualización antes de venir he revisado una frase de la actualización yo y varios yo por lo menos igual que fui muy crítico con la primera priorización hicimos un informe muchos de los que lo hicimos enfermos de la COVID y pasándolo muy mal ahora yo lo único que sé es que lo que le oigo a los responsables políticos es que tenemos una estrategia de vacunación éticamente robusta tanto yo como el profesor Vicente Belver cada vez que hablamos en las reuniones de trabajo somos escuchados se quiere siempre que haya un capítulo de ética al menos por lo menos a la ética se la escucha y lo que ha demostrado la ética en esta tercera ola es que las decisiones que se toman teniendo en cuenta la vulnerabilidad teniendo en cuenta principios éticos no el utilitarismo que es insuficiente pues al final aporta soluciones bueno el dato el virus en la tercera ola ha entrado en las residencias igual que en la primera pero el dato de muertos en residencias ha disminuido notablemente ¿por qué? porque se decidió vacunar a los más vulnerables a lo mejor con menos años de vida si hubiéramos seguido el criterio o cualquier criterio utilitario hubiéramos empezado a vacunar y lo digo con todo el respeto porque lo decía así un artículo de un periódico conocido a las cajeras si hubiéramos empezado a vacunar a las cajeras pues los supermercados no han cerrado durante la tercera ola pero se nos hubieran muerto otra vez a lo mejor miles de mayores y esta sociedad no creo que sea capaz de aguantar un número igual como el que sufrimos en Marcevilles eso es una vergüenza social y sufrir dos vergüenzas sociales en tan poco tiempo yo creo que es insostenible por lo tanto yo por lo menos lo que estoy viviendo a mí me parece que personalmente y personalmente me parece satisfactorio porque la ética se está teniendo en cuenta por eso decía que hay una puerta o una ventana a la esperanza ahora que necesitamos tanto aire en el sentido de que algo parece que hemos aprendido nos queda mucho por aprender pero al menos he notado que algo hay y la ética está es decir el poder ver como la sociedad acepta decisiones tan difíciles como a quién se vacuna primero cuando lo primero que es esgrimes que se ha basado en la ética y la gente hemos visto que lo ha asumido mucho mejor de hecho AstraZeneca se empezaron a vacunar ayer y los datos de negativas prácticamente son inexistentes cuando tenías ¿por qué? porque la ética está ahí la ética nos da confianza es lo bueno que tiene la ética una buena ética al menos nos hace pensar que nos hemos pedido equivocar pero lo hemos hecho con buena intención creo que la ética ha puesto sobre todo en esta última parte de la pandemia el foco es verdad en determinados colectivos que al principio se habían quedado como un poquito más al margen hemos hablado de los mayores hemos hablado también de los niños el tema de los niños yo creo que en esta última parte también se ha puesto especial atención y en el ámbito del cuidado de los niños Almudena a mí hay una experiencia que siempre me cuentas o siempre nos cuentas y me encanta pero me gustaría que se la contases a todos los que nos están escuchando que es el origen de la fundación a la par que es un ejemplo de cuidado a los niños espectacular ese preventorio a los niños de familias con lepra que creó tu bisabuela cuéntanoslo como ejemplo de cuidado como ejemplo de cuidado a los niños pues te agradezco mucho que sí que esa historia que además bueno es en los años 40 cuando comenzó la fundación a la par es una fundación familiar que comenzó mi bisabuela Carmen Pardo Balcarce luego ha sido mi abuela luego mi madre ahora yo y ella comenzó como bien señalas cuidando a los hijos sanos de los enfermos de lepra ella trabajaba mucho en las leproserías y la petición que recogió fue que cuidara a sus hijos los enfermos porque no podían vivir con sus hijos por riesgo de contagio y ella creó el edificio en el que estamos hoy que se llamaba el preventorio que era donde pues eso donde se prevenía de hecho en su época no se dio ni un solo caso de contagio y gracias a Dios bueno la fundación cambió el rumbo a la discapacidad porque ya en los años 70 pues se había erradicado la lepra en España y pues gracias a Dios pues ya no tenía sentido una acción como esa pero bueno esa semilla de seguir a disposición de los más vulnerables y de ese querer cuidar y de entendernos como dependientes y entrelazados pues ha seguido y ahora estamos pues trabajando con las personas con discapacidad intelectual bueno es un modelo de éxito ahora mismo por todos los centros que tenéis y todo lo que estáis trabajando en ese ámbito de la discapacidad entrando con el acompañamiento al final de la vida aquí Federico nos encontramos con miles de dilemas hace poco pues hemos visto en el parlamento todo el tema de la de eutanasia ese derecho por un lado del paciente a decidir de los familiares esas cuestiones también de objeción de conciencia de los familiares ¿cómo has vivido tú desde el comité todo esto desde el comité de bioética? Hombre a mí con cierta tristeza no porque se haya aprobado una ley que yo no entiendo cómo se aprueba en este contexto yo no niego la legitimidad de un parlamento pero es verdad yo escuchaba ayer a un buen amigo pediatra que en un magnífico vídeo que han publicado varios médicos diciendo que conmigo no cuenten pues él planteaba que les habían pedido les habían aplaudido por salvar vidas y ahora les están pidiendo acabar con vidas yo no entiendo el contexto es decir entiendo el debate entiendo que haya gente que con con legitimidad pueda defender que hay algo que hacer incluso gente que pueda defender la eutanasia como una excepción y yo no soy para nadie para reprocharle alguien que defienda eso yo entiendo la posición de una persona que acaba con la vida de su mujer por amor y porque el sistema social ha fallado yo no merece ningún reproche ni mío ni creo de la sociedad y del derecho pero celebrar que se haya reconocido el derecho a la muerte que para mí es una contradicción en sí misma yo no consigo construirlo jurídicamente por tanto éticamente tampoco a mí me parece algo insólito extraño me deja un regusto un tanto amargo de la experiencia yo no sé si podríamos haber esperado se podría haber hecho otra manera se podría haber escuchado a médicos si esta es la solución si la deuda social que tenemos con los mayores y con las personas con discapacidad es reconocer esta ley pues la esperanza que la ventana a la esperanza que habría antes pues me parece que la tengo que cerrar y yo entiendo que los que la han aprobado no tienen ganas de matar a nadie ni reducir las cuotas de la seguridad social esos discursos tampoco me gustan y tienen legitimidad democrática para hacerlo pero no todo lo que está legitimado por el principio de mayoría éticamente es correcto o en el contexto en el que se aprueba es correcto yo creo que ha sido un error y ahora lo que nos toca es mirar para adelante como decía Montse y sobre todo intentar que una una ley que nace ya resbalada no con pendiente resbalada sino resbalada pues no resbale más y que dentro de dos años los que la hemos criticado digamos que nos hemos equivocado y que al final ha sido excepcional y para dos o tres casos pero a mí me entristece porque se ha celebrado no se ha escuchado y parecía que era el proyecto o sea tenemos muchos problemas sin resolver de hecho no hay un protocolo de priorización en el acceso a respiradores creado a nivel oficial no existe existen vacunas no existe existe una falta de acompañamiento no existe una red todavía no hay nada no se ha hecho nada y se ha aprobado una ley que reconoce el derecho a morir e incluso con un problema para las personas con discapacidad porque parte de que las personas con discapacidad pueden ser sometidas a esa ley porque el Estado puede determinar que esas personas no les gustaría seguir viviendo esa es la biopolítica de Foucault es decir a mí lo hemos citado en el informe del comité de bioteca citamos a Foucault que también es un personaje muy controvertido pero es que la biopolítica cuando Foucault pensó en ella no estaba pensando en lo que ha ocurrido pero es que la biopolítica ha llegado de la pandemia y de la leutanasia el Estado cuyo deber principal ético y jurídico es proteger la vida de los ciudadanos convierte la muerte en una prestación y además usa unos agentes como los médicos cuyo único fin es salvar la vida y no provocar la muerte aceptarla como consecuencia necesaria y les convierte en agentes de la muerte es absolutamente insólito sobre este tema tenemos a César Cid que es experto precisamente en acompañamiento al final de la vida ¿César? Sí, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás César? Bien, estando muy atento ¿Qué opinas de todo esto que estaba comentando Federico? Yo opino que Federico y tantas voces en este momento están diciendo algo que es un clamor y cómo se puede crear una ley de una situación que realmente es de un desamparo absoluto es decir nadie puede decir nadie que esté enfermo nadie que pueda estarlo y en eso somos todos que no va a necesitar una atención compleja y profunda y compararlo o confrontarlo como se ha hecho con los cuidados paliativos me parece una verdadera aberración yo empezaría diciendo un dato de 2021 que es brutal el 0,8% de equipos de cuidados paliativos se están implementando por cada 100.000 habitantes en España mientras los cuidados paliativos no se extiendan no se hagan verdaderos cuidados paliativos no tendríamos capacidad estricta capacidad al menos mínimamente de dirimir si hay socialmente una demanda de eutanasia vaya por delante que hemos comprobado que en los entornos donde hay paliativos no hay demandas de eutanasia y que muchas personas que dicen querer morir al pie de sus camas lo que están diciendo inconscientemente incluso es quiero que me reconozcan quiero que me amen quiero saber por boca de otros que soy quien he sido siempre quiero confirmar que he vivido y esto si no tenemos un espacio donde se hace real pues es realmente difícil César en esta pandemia tú que acompañas a familiares acompañas en el duelo eres experto en todo lo que es esta última parte del acompañamiento al final de la vida ¿qué situaciones difíciles te has encontrado en la pandemia que supongo que serán innumerables? Imaginad que aquí la realidad ha superado la ficción con creces porque nos hemos encontrado con personas que ni siquiera han sido capaces de decir adiós a sus seres queridos algo que desde el punto de vista de la antropología de la psicología yo creo que todas las ciencias humanas es una barbaridad porque si no partimos a partir de un principio existencial de una etapa nueva no podemos dejar la antigua es decir no podemos procesar un duelo que no hemos terminado y el duelo se da por terminado cuando se ritualiza de cualquier índole pero cuando se ritualiza si no decimos adiós tenemos pendientes y adiós tenemos pendientes de sacar ese gesto ese abrazo esa explicación ese compartir y como no ha sido posible vivimos en este momento el deshielo de un duelo congelado de un duelo social de un duelo complicado en ocasiones patológico y en muchas ocasiones desde luego un duelo colectivo y cuando te has visto con estas situaciones y te decían los expertos te decían oye no es que hay que priorizar hay que priorizar el que no se contagien estos familiares ¿crees que es mejor el optar por decir a pesar de eso vale la pena hacer el duelo? A ver la situación que hemos vivido yo estoy tanto en el entorno clínico como después en el acompañamiento a la muerte realmente el duelo sabéis que no empieza hasta que no se ritualiza y no hay adiós nosotros no hacemos terapia no podemos hacer terapia en ese momento hacemos escucha fundamentalmente y en cuidados paliativos llevo casi dos décadas en una unidad en Madrid hay mucho miedo ha habido mucho miedo hay un miedo natural pero también mucha falta de responsabilidad a la hora de tomar decisiones se han mezclado churras con merinas aquí todo el mundo como en España con una caña adelante todos sabemos de todo entonces es una situación que nos ha superado a todos incluso a los políticos que parecieron insuperables y que ha puesto en tela de juicio temas de tantísima importancia como la vida y con un juego diabólico diría yo de semántica atrapada ¿no? es decir ¿qué es la muerte digna? nosotros no trabajamos la muerte trabajamos el morir y la vida es la que es digna hasta el último momento de la vida independientemente de la concepción religiosa o no la espiritualidad paliativa en la concepción en el enfoque paliativo no de la medicina paliativa sino de la atención paliativa la persona es una persona que se compone de alguna manera de una totalidad y Cisly Sondres hablaba de ese dolor total cuando observaba lo que observó y llevó a crear el primer hospice ¿no? ese dolor total define realmente que tenemos que relacionarnos con personas que hay que hacerles sentir que estamos ahí por ellos que cada momento es importantísimo que no hay un antes y un después a mí me molesta mucho me molesta mucho cuando se habla de enfermos terminales no existen enfermos terminales existen enfermedades terminales porque cuando a un enfermo le llamamos terminal estamos tratando como a un muerto o como al 516 o como al cáncer metastásico entonces por un lado respondiendo a tu pregunta porque si no me enrollo demasiado ha habido muchísima confusión de cara a la pandemia se han limitado los accesos como es lógico los enfermos han estado rotos de miedo de impotencia y las familias asustadísimas yo en la presa Floralía de Madrid en la que participo hemos hecho yo llegué a hacer hasta 40 aceleraciones por Skype he utilizado el móvil simplemente con la aplicación que todos utilizamos que no voy a citar para que una persona o muchas vieran el féretro de su padre entrando en la tierra esto es muy duro y esto es así y sin embargo después de pasar algo así de golpe y porrazo nos creamos una ley que de repente con un porcentaje como el que tenemos en España de asistencia al final de la vida tan ridículo y tan pobre de repente cualquiera puede decir que venga pues estoy cansado de vivir y ya está y los los enfermos a los que tú escuchabas como decías antes se aferraban a la vida preguntaban por sus familiares cuáles eran las cuestiones más difíciles que te ponían en ese diálogo el sentimiento más frecuente es la impotencia el enfermo decía me han abandonado y el familiar decía de verdad está vivo entonces empezamos a hacer videollamadas hicimos videollamadas para aburrir clínica y videollamadas también como decían mini celebraciones que no podían realizarse pero que menos necesitábamos también como cristianos dar la posibilidad de una breve oración aun en la distancia para que el corazón de quien se queda de alguna manera pueda vincularse con Dios desde su fe y hacer mínimamente un ejercicio de amor la impotencia como te digo ha sido el sentimiento generalizado el enfermo ha sufrido mucho la familia también y realmente ha habido que hacer lo que teníamos que hacer limitar todo lo posible lo que las autoridades sanitarias nos han dicho y en el caso de la muerte pues yo soy de los que pienso que si hubiéramos visto imágenes que la sociedad no ha visto hubiéramos actuado de otra manera que no entiendo la tolerancia a la violencia en el cine en otros ámbitos y sin embargo la imposibilidad de ver 50 ceretros ¿en tu opinión las hubieras enseñado esas imágenes? sí medidas controladas depende depende de qué horario pero sí de alguna manera sí veladas sí de alguna manera muy bien César muchísimas gracias de verdad y enhorabuena y muchas gracias también por todo todo el trabajo y todo tu testimonio allí en el hospital gracias está con vosotros gracias por invitarme muy bien el tema del final de la vida siempre las decisiones mucho más ahora con los avances médicos de si me permitís la expresión estirar la vida cada vez es más complicado ¿no? eso que llaman el encarnizamiento terapéutico ¿esto cómo encajarlo Federico? hombre ahí es uno de los momentos en los que la bioética y el propio bioderecho han cobrado mucha fuerza porque cuando no es que seamos capaces de controlar la muerte pero somos capaces de interferir en ese proceso pues surgen los grandes los grandes dilemas y los grandes problemas a mí lo del encarnizamiento me gusta más el sobresfuerzo porque yo creo que en ocasiones hay un sobresfuerzo terapéutico se ocasiona daño sin querer ocasionar luego ha habido mucha confusión en los conceptos se han confundido casos el caso de Inmaculada de Echevarría en el hospital San Juan de Dios no era un caso de eutanasia el caso de Luana en claro que era un caso difícil tampoco se supo transmitir bien yo creo que en el fondo se ha polarizado el debate en España además la eutanasia es una especie de pretensión una especie de conquista de determinados movimientos políticos bien en la eutanasia como la gran conquista de los derechos la gran conquista política y hemos sido incapaces todos los que estamos en contra los que están a favor de buscar un punto de encuentro y a mí es lo único que yo me reprocharía a todos no hemos querido hablar unos eran los que queríamos que sufrieran los que estaban los morimundos y otros eran los que querían matar a los ancianos y en ese discurso hay discursos mucho más de consenso de acuerdo de encuentro hay un aspecto intermedio y no hemos querido el derecho y la propia ética trabaja muy bien esos puntos de equilibrio cursos intermedios de acción pero aquí todo se ha polarizado está todo polarizado y de hecho el parlamento ha sido un ejemplo en la tramitación de la eutanasia de polarización una comisión que en una proposición de ley que propone el mismo grupo que sustenta al gobierno no proyecto se niega que comparezca ningún médico ni ningún actor o ninguna persona que pueda ilustrar desde conocimientos por lo que te hace ver que esta es una ley puramente ideológica responde a un criterio ideológico y no responde a una teoría de los derechos no sé qué miedo había escuchar pero también es verdad que hay que reprochar tenemos que reprochar en ocasiones que no hemos sabido transmitir que también hay que saber entender cuando alguien sufre y cómo tenemos que trabajar con ese sufrimiento y cómo tenemos que aceptar la muerte para eliminar el sufrimiento es que sobre eso nos ha trabajado la orden de San Juan de Dios ha trabajado mucho en lo que es la sedación paliativa en el sufrimiento existencial refractario que lo hemos incluido en el informe del comité de bioética y son casos extremos pero a lo mejor son casos en los que conseguimos o al menos lo orientamos para lo que para mí es importante que es yo no busco acabar con la vida del paciente yo asumo la muerte como una consecuencia de lo que pretendo acabar que es el sufrimiento y esa perspectiva yo creo que si lo hubiéramos sabido todos asumir y trabajar pero al final los hemos creado dos bloques en los extremos y llegar a la otra mayoría a lo mejor revoca la ley y al final ese es el gran problema en la discapacidad de mudena surgen también muchos dilemas éticos al final de la vida bueno como señalaba Federico bueno se abre además yo creo que tiene el otro lado que también nos ha pasado con el aborto en cuanto se abre la posibilidad del aborto genésico o la posibilidad de la eutanasia genésica estamos ahí en esa delgada línea y volviendo a lo que mencionábamos antes claro decidir qué vidas merecen o no merecen ser vividas también tiene un poco que ver con Foucault y la biopolítica dependiendo qué estructura social tengamos y más acojamos la diversidad y más acojamos la dependencia probablemente más vidas merecerán la pena ser vividas por poner un ejemplo burdo a lo mejor tener un ser paralítico en la sabana pues podría ser visto como una causa por la falta de accesibilidad por la falta de una sociedad que acoge la discapacidad en cambio en Malmo pues ser paralítico supongo que con esa accesibilidad ir en tu silla entonces también yo me llevaría la reflexión a nuestro día a día cuánto el ir cambiando esta mirada y ir abriéndose a todos y a la dignidad inherente en cualquiera pues también yo creo que hace cambiar igual que ha pasado con el aborto pues también con el final de la vida y en la discapacidad lo vemos mucho ese rechazo de la sociedad pues hace que no queramos tener un hijo con discapacidad o que consideremos que la discapacidad en sí misma puede ser un motivo para acabar con una vida y muchas veces están los ojos en los que mira una sociedad que tenemos mil ejemplos sin ánimo de ser feminista pero lo hemos visto con la mujer pues como hace 100 años pensábamos que no podía votar o que tenía la licencia marital y todo eso la sociedad ha ido cambiando la mirada entonces pues yo creo que hay que tener mucho cuidado en no pensar que hay verdades más allá y ser conscientes de cuánto construimos nosotros y bueno pues reivindicar de nuevo que el cuidado del otro pues yo creo que hará que muchas más vidas de las que pensamos pues merezcan ser vividas ¿no? Es verdad que hay una parte de conciencia fundamental como bien dices ¿no? porque muchas veces en este tema en concreto del final de la vida pues aludimos bueno es que a lo mejor no hay recursos suficientes para los cuidados paliativos y a lo mejor ahí tenemos que poner un poco más el foco y ciertamente hay una parte de recursos propiamente de esos cuidados paliativos pero también hay una parte de conciencia hacia esa mirada del final de la vida ¿verdad? Lo decía César lo de si lo que quiero es que me aceptéis que muchas veces detrás del querer morir hay es que no me he sentido parte de esto y me voy lo ha señalado Y los mensajes además son confusos se dice la sociedad apoya en una gran mayoría la despenalización de la eutanasia cuando las preguntas se plantean ¿usted quiere la eutanasia o sufrir? Esa es una de las preguntas que yo he visto y obviamente yo no puedo incluir en esa sociedad a las personas jóvenes pero las personas jóvenes no piensan sobre la muerte yo cuando miro las encuestas lo que miro es a partir de los 60 años que opina la gente y a partir de los 60 años la opinión sobre la hispanalización de la eutanasia prácticamente desaparece la opinión a favor ¿por qué? porque las personas mayores lo que ven en esto es una expresión de desconfianza se rompe la relación de confianza cuando yo entro a un hospital y ese hospital puede acabar con mi vida no indirectamente como consecuencia del tratamiento sino directamente como una toma de decisión y en ese momento se ha roto la relación de confianza es lo que me preocupa es decir por eso digo que hemos aprobado una ley que no solo conceptualmente es insostenible sino que además internamente comete una serie de aberraciones jurídicas aparte que cita una sentencia nula como fundamento de la ley lo cual para un alumno sería motivo de suspenso como es grosso que ha sido anulado es que cuando habla de discapacidad habla de situación de grave discapacidad pero se olvida del sufrimiento es decir yo puedo tener una grave discapacidad sin sufrimiento o sea no habla de grave sufrimiento o sufrimiento extremo habla de discapacidad extrema como que esa vida no merece la pena de ser vivido o sea que a ver si ahí tenemos la suerte que ocurre lo de Portugal que ha devuelto la ley y les ha dicho al Parlamento haga los deberes bien han suspendido y ahora estudiar de nuevo esto Federico nos metería en un gran debate en un debate interesantísimo pero que no tenemos tiempo para ello desgraciadamente de modo que muchísimas gracias Federico muchísimas gracias Almudena gracias a todos los que nos han escuchado a todos los que nos han estado viendo por el canal de Youtube y por el canal de 13TV y les espero el próximo viernes hablaremos de los desafíos de Europa en el siglo XXI y ahora les dejo con la película la historia de Marie Eurter una religiosa que puso de manifiesto lo que es el cuidado a las personas muchas gracias